La semana pasada los carnavales eran protagonistas, ya lo saben, los hemos vivido muy a fondo, desde Toro, desde Zamora y desde alguna otra parte de la provincia que nos llegaban imágenes, como desde la comarca de Aliste, y hoy no queremos perder este espacio y esta oportunidad para hablar de otro de esos carnavales que en la provincia se viven, y se viven muchísimo y durante muchas jornadas. Estamos hablando de los carnavales de Villanueva, de Valrojo, que hoy, a posteriori, vamos a conocerlos un poquito más. Y nos los trae de la mano Mario Martínez, que nos acompaña esta noche. Mario, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal los carnavales? Bien, bien. Oye, parece que todavía no nos hemos quitado la careta, pero... Claro, casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, aquí estamos una semanita más y queriendo conocer estos carnavales, que tienen mucho interés en lo que es tradición, en lo que es folclore, han sabido conservar esa esencia que les viene ya de antiguo, y bueno, y que hoy vamos a desgranar un poquito más. Villanueva, entre tanto disfraz, tanta carroza y tanto lo que tenemos por aquí, casi, casi que Lucas, pues ni nos podemos acercar a asomar por allí, y por eso hoy queremos abrir esa ventanita y conocerlos un poquito por dentro. Lucas Ferrero, buenas noches. Buenas noches. Vicepresidente de la Asociación Cultural Los Antruejos de Villanueva, de Val Rojo. Correcto. Muy bien. ¿Cómo han ido los carnavales? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Ha salido todo perfecto? Todo muy bien, lo que pasa que cansados, como todos los años. Claro. ¿Cuántos días se alargan los carnavales en Villanueva? Desde el viernes hasta el martes. Pero ya tienen... Fines de semana anteriores, después de San Antonio, entonces son muchos días. Son muchos días, sí señor. Demasiados. ¿Salió el diablo al final a las 12 de la noche? Sí, sí, nos dejó el tiempo, así que salió todo perfecto. Bueno, nos habéis traído algunas grabaciones de los carnavales de este año, para que veamos y luego nos comentes un poquito lo que vamos viendo. Pero en tus manos tienes una memoria, decíamos con Mario, que es que estos carnavales tienen mucho pozo, vienen de muy antiguo, y precisamente por eso estáis recopilando información, o ya lo habéis hecho, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Se ha hecho ya un intento de entregar para interés turístico regional. Y no lo han denegado, por falta de originalidad y porque no atraemos gente y visitantes. Entonces estamos un poco desconcertados. Ajá, bueno, o sea que las bases están ahí, pero lo que falta es el mogollón, ¿no?, de espectadores, vamos. Sí, vamos, pero que tampoco esto es lo que es, es original ya por las imágenes que vais a ver, porque, vamos, no hay ninguno parecido ni aquí, ni que se asemeje en toda España, ni alrededor del mundo. Entonces es lo que es. Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, tiene típicas o cosas que le diferencian de cualquier otro carnaval? Empezamos a ver imágenes. Lo más típico que es, es el cinto de cencerros. ¿Qué esto es? Es lo que llevan colgado en las espaldas, todo, es una cintura. Lo llevan colgado, llevan de entre un cinto, dos, tres cintos y pesan bastante, que son cencerros, con su correa de cuero y adaptados a un cinto. Y también lo típico que se ve son las escaleras, que llevan, soportan los carnavales, y que antaño era para que las mozas, cuando estaban en casa encerradas, porque no salían, por miedo a los carnavales, poderlas coger desde abajo, en las ventanas y en los balcones y demás. O sea, que quedó como un poco símbolo de eso, ¿no?, de vamos a por la chica, por la moza, por la novia. Ahora ya los tiempos han cambiado un poco, ya la gente, las mujeres también se disfrazan de carnaval, entonces ya, bueno, pues más vistoso y demás, igual que la traya, que lo único que hace es sonido y ruido. ¿Qué es lo que estamos viendo? No, ahí lo que estamos viendo es el martes por la noche, a las 12 de la noche, cuando sale el demonio, y los compañeros del demonio, y los carnavales, que son los que, vamos, protegen al demonio en sí, que están alrededor de él. ¿Que siguen siendo también con unos encerros y con la cara tapada? Los demonios, como podemos ver, llevan la careta típica de corcho, cubierta con piel de oveja o de cordero, con los cuernos de vaca, luego llevan, como en este caso el que estamos viendo, es el de la tornadera con fuego, otro lleva una lata con azufre, era antes, ahora ya se ha cambiado y es un humo un poco más, para que no dañe y tal, los ojos, y los carnavales que vemos alrededor, que es el carnaval que está todos los días por las calles. ¿Que son esos, los encerros? Sí, los encerros, que se consta de la careta, los pañuelos que he tapado la cabeza para que no se te distinga el pelo, suelen llevar un cucurucho con flecos de papel, y luego llevar una blusa y una braga, que son los pantalones, y todas de colores, con volantes y demás. ¿Como cuánta gente se reúne ahí, o los diablos después pasan por el pueblo, porque lo que veíamos ahí están como un poco apartados? Sí, los diablos salen por el pueblo, entonces salen desde el pajar y van hasta el salón, hasta donde está la fiesta, que está la gente, y luego vuelven otra vez. Los carnavales no tienen recorrido fijo, van a subir albedrío, sí, sí, por el pueblo y por donde ellos quieran, vamos. Y puede salir como uno, dos, o pueden salir veinte, treinta, cuarenta, como se ve en los vídeos. Los que quieran, claro. Sí, sí, los que quieran. Bueno, ¿cómo se viven esos días en los que yo sé que por la tarde también se hace mucha parodia en la calle? ¿Cómo es eso? Los números que más o menos constan de actividades que han surgido durante el año y demás, que son parodias, como las que hay en Toro o en otros sitios, pues aquí igual. Lo que pasa es que antaño eran parodias de lo que se vivía ruralmente y solían salir con los monos llenos de paja o gigantes con cestas muy altas y cosas así. Ahora lo que se lleva mucho es lo de los políticos, lo de la corrupción y toda esta cosa. Este año estrella, ¿no? Como en todas las ciudades que hemos visitado, yo creo que no se han librado en ninguna de ser parodiados. No, no, aquí no se han librado tampoco, le vamos a ser menos. Bueno, Mario, precisamente por como nos lo está explicando Lucas y por lo que vemos en las imágenes, esto nos recuerda y porque podemos, yo creo que decir que es una prolongación de lo que son las mascaradas de invierno en la provincia. Así es, como un poco comentábamos una vez, podíamos hablar de que las mascaradas pueden ser esa representación del mal que se rinde al final al bien y el carnaval no deja de ser el final de ese periodo donde se podía comer carne para entrar en la cuaresma. Y siguen representando, bueno, pues un poco este libertinaje, quizá religioso, ¿no? Esta forma más jocosa de, en ese momento ya después de los carnavales nos pasamos al rito religioso de la cuaresma, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, tienen esas similitudes con lo que hemos visto de las mascaradas, como pueden ser Monta Marta, como pueden ser Sanzoles. Pero, con la peculiaridad, yo creo que aquí es destacable que casi todo el pueblo, todo el que quiera, participa de esta mascarada. Sí, porque es libre, ¿no? Puerta abierta, que yo si voy para allá me puedo ir trazar y participar. Sí, con alguien siempre, siempre con alguien del pueblo, lo que sea, para enseñarte cómo va la cuestión, pero no hay problema. Bueno, se invita a ir al foráneo, al extranjero, que no hay ningún problema. ¿Cuál es el ambiente de Villanueva de Val Rojo estos días? Me imagino que venga gente que el resto del año no puede venir, pero que en los carnavales quiere estar ahí. Sí, sí. Es más, hay gente que pide vacaciones para ahora y las deja, quita las de verano y las pone ahora. ¡Jolín! Madre mía. Entonces, la población se triplica, vamos, hay coches por todos lados, gente por todas las calles. Esto es más que el 15 de agosto, pero bastante más. Y, hombre, de momento, pues la gente joven y demás sigue con la tradición, porque sigue gustando, entonces, de momento, pues la estamos conservando. Y cada año va a más. Eso, eso es lo que te iba a decir, porque os estáis encargando, bueno, ya tenéis la asociación que supongo que estáis velando por ellos, pero además es que creo que tenéis tanto implicada en el pueblo que durante todo el año se dedica a hacer máscaras y a una persona en concreto, ¿no? No, no, hay más de una. ¿Más de una? Sí, antes había una que vive aquí en Zamora, se llama Carlos, era el que hacía las de papel y cuero. Y ahora también está un chico que está allí en el pueblo, que se llama Luis Miguel, está en el bar y hace las del demonio. La está intentando recuperar y demás. Y más o menos está intentando recuperar, pues, todas las cosas que teníamos. Igual que las tenazas, pues, con maderas más ligeras, tal, las trallas igual, porque son cosas típicas y, claro, no se pueden dejar de recuperar. Y de dónde, bueno, de dónde sacáis, para seguir recuperando todas estas cosas, además de lo que os pueda contar alguna persona ya mayor del pueblo, ¿de dónde estáis sacando toda esa documentación que habéis preparado para que la fiesta fuera declarada de Interest Turístico Regional? De momento no pudo ser, pero ver, veremos. ¿Dónde habéis buceado? ¿En qué información no habéis buscado? Fotos pocas. Pocas, sí. Tiene que ser de aquellos años y más en un pueblo, pocas o ninguna. Lo que tenemos es, por ejemplo, lo de la comida que se daba al pueblo el martes por la tarde. Hay cuentas y hay legajos, que pone aquí en lo de la memoria, que indican que antes se daba una comida o lo que fuera en el pueblo para todo el pueblo. Y para la gente de fuera o lo que fuera. Entonces, a partir de ahí, luego también había documentos en la iglesia, pero se ha intentado y como hubo un incendio se han perdido muchos. Y como más, como más, pues los testimonios de la gente mayor, que es lo que siempre tenemos ahí. Es la gente que te va diciendo, pues no, de esta manera, de esta otra, antes eran así, de otra manera. Y más que nada, de los testimonios de la gente mayor. Abuelos. ¿Os costó mucho hacer todo ese trabajo de investigación? Que al final es un trabajo de investigación, vamos, totalmente. Y recogerlo, ponerlo bonito y tenerlo ahí... Bueno, mucho trabajo, tiempo y dinero. Sí, ¿verdad? Por parte de mucha gente del pueblo, por parte de la alcaldesa, que se movió mucho, por parte de la asociación, cuando era la anterior directiva, y parte de mucha gente de... Bueno, tú preguntabas a todo el mundo y todo el mundo, pues, se hizo cargo más o menos de alguna cosa. Lo presentasteis, Lucas, y se rechazó. ¿Vais a intentar presentarlo ahora de nuevo? ¿O cuándo? ¿O cómo lo estáis haciendo? Intentaremos. Intentaremos con tiempo. Estamos recopilando, pues, más cosas para que vean la originalidad que tiene, vamos. Se ve de sobra, pero bueno, que vamos a intentar, pues, coger más cosas. Por parte de la directiva, el compañero presidente Raúl Andrés, pues, está haciendo una labor para llevar a más gente por el Facebook y las plataformas estas que hay de comunicación ahora, para que lo conozca más gente, igual que el tesorero, la secretaria, Eduardo y Toña, que también, pues, vamos, cada uno tiene una labor, pero lo que queremos es que la gente se involucre un poco más en la cuestión. Entonces, intentar recopilar lo que más podamos y más antiguo, ¿vale? Y me imagino que, bueno, eso, mirar hacia el pasado, pero también alentar el futuro presente inmediato para que cada vez sea más conocido y la gente vaya cada vez más a Villanueva de Valrojo. Sí, sí, eso por supuesto. Que por las tardes, cada año vamos a más. Todos los domingos, por la tarde es tradicional llevar las típicas gaitas. No pueden faltar las gaitas. Y, claro, las mujeres se visten con los trajes típicos, los rodados y las capas que son de allí, de la comarca de la Carballeda. Entonces, las gaitas y eso, otra cosa tampoco se ha dejado de hacer. Y cada año, pues, como aquí Mario sabrá, hay más gente del pueblo que va a la escuela, aprende y, claro, luego esos días, pues, lo lleva a cabo toda la práctica. Lo demuestra allí delante todos nosotros. Bueno, pues, cada vez más gente. Nosotros nos habéis abierto esta ventanita con los vídeos que nos habéis traído para que el año que viene tenemos que ir, los que no hemos ido todavía, a verlo allí y a ver el ruido de los cencerros y, si podemos, pues, participar también. Gracias, Lucas, que si decidís en este tiempo presentarlo, pues, que con mucha suerte y, si no, bueno, poco a poco, que todavía queda trabajo, pero seguro que se acaba consiguiendo. Muchas gracias por venir y darle un beso a todos los vecinos de Villanueva y toda la gente que disfruta de estos carnavales que, desde la 8, pues, los hemos tenido muy en cuenta, pero hasta hoy no hemos podido verlos en imagen. Así que muchas gracias por venir, Lucas. Gracias a vosotros y a ellos esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, muy bien. Mario, pues, nada, que una semana más, esta semana, cerramos ya así los carnavales. Ahora sí que sí, ¿eh? La semana que viene, más cositas. Más cositas la semana que viene. Muy bien. Gracias, chicos, por venir y nosotros continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!